Bacteria mortal escapa de un laboratorio de Estados Unidos. Según el comunicado de las autoridades de Louisiana, en los Estados Unidos, una peligrosa bacteria habría escapado de un laboratorio de alta seguridad. Los especialistas aseguran que la bacteria Burkholderia pseudomallei se fugó del Centro de Investigación Nacional de Primates de Tulane, situado a unos 80 kilómetros al norte de Nueva Orleans. La bacteria, originaria del sudeste de Asia y norte de Australia, es capaz de transmitirse a los humanos y animales, mediante el contacto con el agua, o el suelo contaminado. Ha sido clasificada por las autoridades como un agente bioterrorista potencial. El incidente habría tenido lugar en noviembre último, cuando científicos trabajaban en el desarrollo de una vacuna contra la bacteria. Si bien el agente patógeno no fue hasta el momento detectado en el aire de los terrenos que rodean las instalaciones del laboratorio, es cierto que cuatro monos, mantenidos en jaulas a la intemperie, fueron contagiados. Dos de ellos debieron ser sacrificados.